La vitamina E es una vitamina que actúa como un importante antioxidante para el organismo, y es por esta razón que es mayormente conocida. Sin embargo, existen otros beneficios importantes para tu salud que puede darte el consumir niveles adecuados de vitamina E. Así que si te interesa saber más sobre estos beneficios, te invito a ver este video. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es la vitamina E y dónde podemos encontrarla? La vitamina E es un compuesto que puede encontrarse en 8 formas químicas, y dentro de estas, el alfatocoferol es la forma que mejor se adapta a los requerimientos dietéticos de los humanos. Es una vitamina liposoluble, lo que significa que se absorbe mejor con grasas, por lo que es muy recomendable que si lo vas a consumir como suplemento, sea después de consumir alimentos altos en grasas. La vitamina E puede encontrarse en alimentos como las almendras, cacahuates, avellanas, espinacas, brócoli, semillas de girasol, kiwi, mango y alimentos fortificados. Importante enfatizar que en estos últimos se agrega de manera artificial. La vitamina E se almacena primordialmente en el hígado y en la grasa periférica para utilizarse cuando sea necesario. Estableciendo esta información inicial, vamos con los beneficios. 1. Contribuye a la reducción del hígado graso. La vitamina E ha demostrado ser útil para reducir la cantidad de grasa que se produce en las personas que padecen hígado graso o MALFT, y es a la par de los cambios en estilo de vida, uno de los primeros tratamientos a implementar en pacientes que padecen esta enfermedad. Esto se debe a sus propiedades antioxidantes que han demostrado reducir el estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, dos de los condicionantes del avance de esta enfermedad a su forma inflamatoria, la estetohepatitis. 2. Es benéfica para tu piel. Seguramente ya habrás escuchado alguna vez sobre productos cosméticos para la piel y el cabello que contienen vitamina E. Esto se debe tanto a sus propiedades antioxidantes como a sus propiedades protectoras contra estresores ambientales que afectan a la piel, por ejemplo los rayos UV. En este sentido, la vitamina E ha demostrado poseer importantes propiedades fotoprotectoras. También se ha utilizado para mejorar la cicatrización de heridas, obteniéndose resultados positivos en productos que incluyen este micronutriente. 3. Puede contribuir al manejo de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que involucra la resistencia a la insulina y el eventual agotamiento del páncreas. Detrás de ello, existe un sustrato inflamatorio y de aumento del estrés oxidativo en el cuerpo. Por estas razones, en 2018 se realizó un meta-análisis que incluyó a 104 estudios, concluyéndose que la suplementación de vitamina E podría ser útil para el manejo de la diabetes, presuntivamente al aumentar la capacidad antioxidativa del cuerpo. 4. Reduce la inflamación. Además de sus propiedades antioxidantes, la vitamina E posee propiedades antiinflamatorias, que pueden ayudar a disminuir los síntomas de dolor o degeneración articular en padecimientos como la osteoartritis o la gonartrosis, este proceso degenerativo que afecta específicamente a la rodilla. Por este motivo, es muy recomendable que personas que vivan con estos padecimientos aumenten su consumo de vitamina E. 5. Menor riesgo y retraso del Alzheimer. El Alzheimer es una de las formas más comunes de demencia que impacta importantemente la calidad de vida a nivel mundial. En este sentido, existen estudios que han demostrado que el consumo habitual de vitamina E, entre quienes han sido diagnosticados con Alzheimer, leve a moderado, han visto una disminución en el progreso de este padecimiento en comparación con quienes no lo toman. 6. Reducción de dolor menstrual o dismenorrea. Existen estudios que han indicado que el consumo de vitamina E, algunos días antes de iniciar con el sangrado menstrual, puede ayudar a disminuir los cólicos menstruales. Esto se debe, potencialmente, a los efectos antiinflamatorios de los que hablamos antes. La pauta recomendada con este fin es tomarla dos días antes de comenzar con el sangrado y por tres días después de iniciar el sangrado. 7. Beneficios potenciales en otras enfermedades. Además de los beneficios mencionados, existen otras enfermedades donde la evidencia es incipiente y no conclusiva para emitir una recomendación. Pero es posible que en el futuro se encuentre utilidad para su manejo. Estas condiciones son reducción del riesgo cardiovascular, reducción del riesgo de presentar cataratas y reducción de la disminución de capacidad cognitiva en adultos mayores. ¿Cómo saber si me falta vitamina E? En primer lugar, es importante establecer que es muy raro que los adultos con deficiencia de vitamina E experimenten síntomas debido a los almacenes con que cuentan de estas vitaminas. Por lo tanto, la sintomatología normalmente se relaciona con la enfermedad que esté causando esta deficiencia en la absorción. Por ejemplo, si la persona padece Crohn, tendrá síntomas propios de la enfermedad como dolor abdominal, fiebre, diarrea y fatiga. En el caso de los niños, debido a que no cuentan con reservas importantes de esta vitamina, sí que pueden presentarse problemas como anemia, especialmente anemia hemolítica, neuropatía que lleve a mala coordinación, dolor o debilidad y retinopatía que lleve a problemas visuales importantes. ¿Cómo puede tomarse? Generalmente fuera del aporte dietético, que suele ser suficiente en la mayoría de las personas, no se recomienda un consumo de suplementos mayor a 1000 mg al día, pues esto puede aumentar el riesgo de efectos adversos. Su uso tópico en forma de cremas es seguro en la mayoría de los casos. Por otro lado, su consumo de manera inhalada, mediante el uso de cigarros electrónicos, no está recomendada y puede provocar daños serios a los pulmones. Existen algunas enfermedades como la fibrosis quística, pancreatitis, desnutrición infantil, enfermedad de Crohn o algunas enfermedades del árbol biliar, donde la deficiencia de vitamina E puede ser frecuente y requerir suplementación constante. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como cualquier otro compuesto, si se consume en exceso puede asociarse a problemas como náuseas, fatiga, dolor de cabeza y sangrado. Y hablando de este último punto, su consumo excesivo ha sido ligado a un mayor riesgo de eventos vasculares hemorrágicos o derrames cerebrales, por lo que debe de consumirse con cautela como suplemento, especialmente entre pacientes que ya tengan antecedentes de esta condición. Por último, su consumo excesivo también ha sido ligado a un mayor riesgo de cáncer de próstata. ¿Puede interactuar con medicamentos? Sí, es especialmente importante tener cuidado y consultar con tu médico si utilizas medicamentos anticoagulantes como la warfarina o antiagregantes plaquetarios como la aspirina. Otro grupo de medicamentos con los que interactúa son las estatinas y también debe de utilizarse con cuidado en pacientes que estén cursando con quimioterapia o radioterapia. Si bien la deficiencia de vitamina E es más bien rara, tenemos una deficiencia que es mucho más frecuente en adultos y puede llegar a afectar hasta el 20% de estos. Esta es la vitamina D. Esta deficiencia puede asociarse a diferentes signos y síntomas como la caída del cabello, infecciones frecuentes y problemas articulares. Así que si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho. Hasta luego.